Si tengo experiencia como docente, ¿puedo solicitar la convalidación del practicum? Es posible convalidar las prácticas si ya tienes experiencia previa como docente. Desde el curso 2021-2022 se podrá reconocer hasta un máximo de 9 créditos ECTS si se cumplen los siguientes requisitos. 1. Presentar el informe de vida laboral en que se justifique una experiencia docente de 365 días en un centro educativo bajo el currículo español en las etapas educativas que habilita el máster. 2. Cursar los tres créditos restantes que conforman la asignatura de practicum a través de la elaboración de la memoria final o porfolio. Para además, encontrar到 ellers de Grey. Leros 3